En los últimos días, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel comunicó lo siguiente en los medios israelíes. Jamás es una ideología y como tal no es posible eliminarla. Realmente, jamás es una ideología y no es parte de los objetivos de esta guerra eliminar o erradicar esa ideología en Gaza, por lo menos por el momento. La principal reconstrucción que hay que hacer en Gaza es una reconstrucción ideológica, ética, moral, educacional para eliminar de los libros de textos, eliminar de la juventud, eliminar de las nuevas generaciones ese radicalismo y esa mentalidad de yihadismo en el pensamiento desde las más tiernas edades de un niño. En la guerra actual, lo que se busca es eliminar las capacidades de gobierno y las capacidades militares que tiene Jamás. Es decir, que Jamás no sea capaz de hacer nuevamente un 7 de octubre, una matanza de en total unos 1500 israelíes en cuestión de horas, tal y como hizo el 7 de octubre del pasado año acá en Israel. Pero este comunicado que dice el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, como de hecho ya fue tomado por parte de las facciones terroristas en Gaza, claramente fue tomado como una oportunidad de celebración. Y salieron a festejar y salieron sus videos y hicieron sus propagandas porque toman de la expresión lo que les interesa tomar. ¿Y qué dicen ellos? Israel acaba de reconocer que no es posible derrotar a Jamás. Claramente era un mensaje que quizás no valía mucho la pena haber transmitido, pero que sin lugar a dudas, en cualquier caso, lo que interpreta la organización terrorista Jamás no es lo que se transmite, lo que se intenta comunicar con esas palabras.